Pasto, tierra bella Al pie del galerán Ven a disfrutar del ambiente Quiero cantarles a ustedes En las entrofas y dientes Lo que siente el corazón Cuando le canto a mi gente Ya llega su aniversario El pueblo ya está caliente Pasto, tierra bella De amor y de gente decente Al pie del galerán Ven a disfrutar del ambiente Son cuatro siglos sin medio Los que recorren su historia Entre gestos de valor Y lecciones de grandeza El trabajo de su pueblo Su alegría y su nobleza Pasto, tierra bella De amor y de gente decente Al pie del galerán Ven a disfrutar del ambiente Las pastuzas de llanto Bajo un cielo de grandeza Jardinero es el varón Y guardián de su belleza Por eso es que en cualquier parte Un pastuzo se respeta Pasto, tierra bella De amor y de gente decente Al pie del galerán Ven a disfrutar del ambiente A Chichuca A la ciudad sorpresa Tú tendrás que venir Cuatrocientos cincuenta años Que va a cumplir Pasto Pasto, tierra bella De amor y de gente decente Al pie del galerán Ven a disfrutar del ambiente Sonora, galera Unidase Lo mismo Hasta que amanezcas Pasto está de fiestas Hasta que amanezcas Pasto está de fiestas Ciudad querida Ciudad sorpresa Hasta que amanezcas Aunque tú no creas Se nos respeta Pasto está de fiestas Tienes que venir Se darán cuentas Hasta que amanezcas Camino por tu barrio Muy contento y muy feliz Pasto está de fiestas Sonora, galera Ahora la fiesta Hasta que amanezcas Pasto está de fiestas 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 Pasto está de fiestas